¡Ya! Hola, soy María Escoco, preparando junto a parte de mi equipo el fantástico viaje a Disney. Hola mis quinceañeros, hola mamá, hola papá, hola a todas aquellas personas que nos van a acompañar en este viaje, porque para eso nos estamos preparando para que ustedes también sean parte de este sueño de nuestras quinceañeras. Estamos trabajando para que todo salga, como siempre, fantástico. Diego, yo, yo les voy a hablar un poquito de las redes sociales, la comunicación, soy uno de los coordinadores que va a estar ahora con ustedes en julio. Recuerden entrar a nuestro seguimiento, www.club15.com.ar y así todos los días van a ver fotos y videos de todos los chicos. También en Facebook, Twitter y Instagram van a estar todo el tiempo compartiendo la magia de Disney y así no se pierden en ningún detalle. Hola chicos, yo soy Tango, otro de los coordinadores, ya falta un poquito para estar disfrutando el sol, la playa, los parques. Bueno chicos, ¿cómo están? Yo soy Chano, otro de los coordinadores. La verdad que estamos todos muy ansiosos, así que nos vemos en unos días.